A la asonada registrada este último fin de semana en el municipio de Huachucal, que dejó cinco civiles y tres policías heridos, se sumó una golpiza de la que fue víctima el propio comandante del Distrito Especial del municipio de Túquerres, Teniente Coronel Anderson García Vargas. Los dos hechos se produjeron luego de operativos que adelantó la Fuerza Pública para cerrar establecimientos nocturnos. En el caso de Huachucal, dos personas que no tenían nada que ver con la asonada resultaron heridas por los disparos de los agentes que para controlar los desmanes debieron acudir a esta instancia. Entretanto, el alcalde del municipio de Túquerres, Paulo César Rodríguez, manifestó que por un hecho aislado no se puede calificar a toda una comunidad en materia de alteración de la tranquilidad ciudadana cuando se ven involucrados miembros de la Fuerza Pública. Como se insistieron que los horarios de servicio tienen que terminar a la una de la mañana, pero particularmente en el Corregimiento de Santander estos horarios se extienden, generan riñas, generan problemas y la policía lo que hizo fue actuar para dar cumplimiento a la norma que establece los horarios de dichos establecimientos. En lo corrido del presente año se han presentado 11 casos de agresiones a efectivos policiales en el municipio de Túquerres. Estos hechos se han producido por el cierre de negocios nocturnos. Hay otro tipo de agresiones también que no se reportan, que son las de aquellos ciudadanos que dicen haber sido agredidos, que dicen haber sido maltratados o que dicen haber sido en algún momento mal utilizada por parte de la Fuerza Pública en los procedimientos. Ese es el llamado que hacemos a la ciudad, infórmenos y entre todos tratamos de corregirnos. Si la policía tiene errores y tiene equivocaciones, creo que tiene la suficiente madurez también y el suficiente carácter institucional para hacer los correctivos necesarios y tomar los correctivos necesarios como en su momento se han hecho y se han tomado. Pablo César Rodríguez manifestó que avanza de manera firme una intensa campaña de sensibilización y cultura ciudadana para evitar que los miembros de la Fuerza Pública sean agredidos y no se los trate con el debido respeto de servidores públicos. Pero a estos también les llamó la atención acerca de algunos procedimientos que están adelantando y que afectan a tranquilidad ciudadana por la desmedida aplicación de la Fuerza Pública en casos de requisas y situaciones similares.